Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Freight Ticón Inc. Un juego de gestión de transporte. Vamos a empezar una serie con este juego. Como veis está en inglés, he estado buscando a ver si había alguna manera de localizar algún tipo de parche al castellano. Y al final pues nos vamos a tener que intentar arreglar en este idioma, en inglés. No os quiero engañar, el juego tiene votaciones en los dos sentidos. Gente que opina que es un juego decente y gente que opina que no vale para tomar vientos. Probablemente lo que más se queja la gente dentro de los que dicen que no vale para nada, probablemente es por el tema de los bugs y ciertos craseos. He visto hace muy poquito, os estoy hablando a finales de marzo, que sacaron un parche para el francés. Entonces ya les he escrito yo a ver si hay alguna posibilidad para que este juego, aun teniendo ya los años que tiene, que ya tiene algunos añitos, pues lo traduzcan al castellano. Yo con los juegos de gestión los tengo que saborear yo mismo para poderlo valorar. Son juegos que ya sabéis que me gustan, que es mi género, por decirlo de alguna manera, con el que me siento probablemente de los que me siento más cómodo. Y en este caso yo hago lo que os suelo denominar alguna vez de culo veo, culo quiero. Tengo que probarlo yo para ver que efectivamente es malo o es bueno. Si os quiero adelantar eso, que las opiniones no son francamente buenas, van un poquito en ambos sentidos, pero vamos a intentar comprobarlo desde mi propia perspectiva. Vamos a intentar hacerlo. ¿Cuánto durará la serie? Pues no lo sé. Lógicamente va a depender de los bugs, estos que comentan, de los craseos. Si veo que crasea mucho juego pues lo van a dar vientos, está claro. Si veo que hay muchos bugs y lo hacen injugable, lo van a dar vientos. Y si no hay ni bugs ni hay craseos, pues hasta que considere ya que el juego ya no da más de sí. Con lo cual puede ser desde un episodio hasta... Yo pienso que por este juego yo creo que no más de 15-20 episodios, sinceramente. Pero bueno, no tengo ni idea... Ay, vale, no pasa nada. Gráficamente, pues gráficamente tampoco tenemos mucho... Por lo que decir, wow, qué pasada. No, es un juego que como comento ya tiene un poquito sus añitos. Y que son... Este tipo de juegos normalmente no suelen destacar precisamente por el elemento gráfico. Por lo poco que he leído me gusta que las ciudades crezcan de forma dinámica. A medida que nosotros vamos haciendo nuestro imperio más grande por las ciudades, pues van creciendo. Y eso me gusta. Eso es un tema que siempre es de agradecer, ¿no? Que no tengamos esa sensación de estar en una ciudad inerte, ¿no? En una ciudad ahí inmóvil. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Jugué hace tiempo, bastante tiempo, igual hace un año o así, el tutorial. Con lo cual vamos a empezar a hacer el tutorial. No creo que sea muy largo. Al menos no me suena que sea muy largo. Y más que nada para recordar un poquito el juego. Y esperemos, pues eso, que el idioma, pues no sea un lastre o al menos no un lastre insalvable, ¿vale? Entonces, venga, vamos a darle aquí a New Game. No hay, en principio no hay multijugador. Ah, mira, pues sí que lo... En su momento el tutorial sí que lo había hecho. Y se me había desbloqueado esto. Estos son los escenarios que hay. Desconozco ahora mismo estos cuadrados para que sirven, sinceramente. Y por qué aquí hay cuatro cuadrados. Uno, uno, dos, dos. De hacia un lado o hacia el otro, pues no lo sé. Pero bueno, en este tutorial lo que nos dice aquí es que la misión... En esta misión te ayudaremos a manejar los conceptos básicos de una empresa de transporte, ¿vale? Pues sí, pues básicamente lo que queremos. Desde aquí cambiamos nuestro logotipo. Tampoco es que tenga... O sea, bueno, pero bien, ¿vale? La dificultad para... No me deja ni crecer ni darle para atrás ni para atrás. Más que nada porque estamos básicamente en el tutorial, me imagino. Y varía desde una estrella hasta tres estrellas, ¿vale? Desde los principiantes, experimentados y expertos. Bueno. Mi nick. La compañía. Bueno, pues si me dejas, pues la voy a poner. Bueno. Para volver al menú. ¿Cuántas misiones hay? Bueno, pues hay unas cuantas. Me gustaría ya... Pues mira, pues ya he hecho aquí... Hay modo campaña. Me gustaría un modo sandbox. Oh, sí. Hay escenarios. Está interesante esto también. Desconozco, fijaos ahora mismo que lo estoy viendo esto. Desconozco si el workshop de Steam... Si este juego está en workshop de Steam y la gente puede hacer más escenarios. Sería un punto a favor. En estos momentos desconozco este asunto, ¿vale? Curioso. Aquí, por ejemplo, sí que deja manejarnos el nivel de dificultad. Pero bueno, lo dicho. Vamos a comenzar con el tutorial. Y a ver qué tal... Qué tal pinta el juego. Bueno, pues... Primero vemos la interfaz con WSD. No nos movemos. Con el cursor sí. Perdonadme, con el ratón sí. Con el cursor no. Con la rueda del ratón podemos hacer zoom. Vale. Vamos a ver un poquito qué es lo que nos va diciendo, ¿vale? Hola, bienvenido a la misión de entrenamiento. Dice, aquí te ayudaremos a controlar y manejar lo que es los conceptos básicos de una empresa de transporte. El dinero y el reconocimiento te aguardan. Vale. Fijaos cómo se ilumina esto. Le damos OK. Bien. Ahora tú puedes moverte sobre el mapa y controlar la cámara. Echa un vistazo y cuando estés listo presiona el... OK, vale. Lo que es... Bueno, pues básicamente lo que habíamos hecho antes, ¿vale? De esta manera nos movemos. Hay veces que con el botón izquierdo del ratón o con el botón derecho... Ah, sí, mira. El botón derecho nos vale para girar así sobre un punto, ¿vale? Nos nos permite movernos, pero sí cambiar la orientación. Vale. Bueno, pues nada. Y luego con el ratón, pues fijaos, ¿vale? ¿Y esto? Leches, esta es mi compañía, yo creo. No, o esta. Ya no me acuerdo qué icono la habíamos puesto, pero bueno, eso ya nos lo dirán. Que siempre me acelero, chicos. Bueno, venga, vamos a darle OK y a ver qué pasa ahora. Usa el ratón, la rueda del ratón para hacer zoom. Bueno, ya lo habíamos hecho. Dice, si no sabes, si no tienes rueda de ratón, presiona el botón izquierdo y derecho del ratón al mismo tiempo. Ah, pues efectivamente, con el botón izquierdo y derecho del ratón haríamos también zoom. A la vez, bueno, vale. Ahora puedes explorar el mapa y cuando estés listo le damos OK. Vamos a darle OK porque ya le hemos explorado. Vamos adelante. Dice, echa un vistazo arriba a la izquierda, en la esquina de la pantalla y encontrarás nuestra primera información. Que es la cantidad que tenemos de dinero en nuestra cuenta. En este caso, fijaos aquí como tenemos efectivamente un millón de euros. Vamos a ponerle, ¿vale? Abajo a la derecha, en la esquina, o sea, aquí, vale, pues tenemos sí, lo del tema del tiempo. Pausa y diferentes niveles de velocidad para que vaya más rápido o más lento, ¿vale? Me imagino. Encontraremos el panel de control del tiempo. Esto te ayudará a ajustar la velocidad del juego. Por ejemplo, dice, hay tres niveles de velocidad o tres modos de velocidad y el modo pausa. Sí que, bueno, lógicamente presionemos el botón a la opción que deseemos en cada momento y que, bueno, que experimentemos y que le demos OK. Vamos a darle OK porque no creo que vaya más. Aquí viene un mensajito. Vale, que recibiremos mensajes importantes sobre eventos, ¿vale? En el propio juego. Dice, estos mensajes correrán, como acaba de pasar por aquí, o se desplazarán, ¿no? Por la parte inferior de la pantalla y se almacenarán aquí, ¿vale? Se irán almacenando aquí. De hecho, efectivamente, esto es como un archivador y aquí se van almacenando todos los mensajes para que no se vayan poniendo aquí en cola. Digamos que se van guardando aquí en esta cajita de aquí. Para leer el mensaje, mueve el cursor y espera el pop-up de ayuda. Dice, si el mensaje está guardado en el directorio, entonces puedes sacarlo, ¿no? Puedes extraerlo y haciendo clic. Bueno, pues vale, pues lo hacemos. Ahí lo tenemos el mensaje, hacemos clic y efectivamente, fijaos como se ha expandido. Ahí la leche. Vale, bien. Vale, este es nuestro primer mensaje. Bueno, ha salido aquí el mapa. Vale, dice, bien, dice, ahora puedes ver el mapa, el mapa para controlar la situación. Este es nuestro mapa. Lógicamente, lo que vemos es lo que aparece aquí en verde. Aquí hay unos puntos rojos, aquí hay una zona azul, zonas negras. Dice, todas las empresas, garajes, oficinas, carreteras, están en tu mapa. Dice, los coches y casas se muestran con tu color, las que sean de mi propiedad, entiendo, ¿vale? Dice que los eventos de juego te atraerán tu atención cuando están sobresaltados. Por ejemplo, esto que está en rojo o en azul está sobresaltado, entonces digamos que nos atraería la atención, ¿vale? Aquí hay un garaje, por ejemplo, Federal Garage. Aquí Barrel Mage, este, la empresa, que no sé si será la mía. Vale. Dice, cualquier empresa de transporte necesita un garaje para comprar, reparar y almacenar vehículos. Así que vamos a comprar un garaje. Dice, lo primero de todo, deberías abrir la ventana de garaje haciendo clic en ella. Dice, también puedes abrir la ventana con el botón derecho en el icono en el mapa. Abrir ventana de garaje. Vale, entiendo que el garaje es esto. Es posible, epa. Sí, eso es el garaje, ¿vale? En principio. Sí, pero vamos, que estaría bien que lo pusiera aquí, ¿eh? Ah, vale, si pone ahí además, garaje. Garaje, bueno, efectividad del garaje, bueno. Vale. Dice, hay diferentes botones de control en la ventana de garaje. Dice, el más importante es el de información. Bueno, sí, que dice que nos da la información. Dice, por ejemplo, indica qué coches hay ahí ahora mismo. Ahora mismo, digamos, este garaje tiene plaza para tres coches y ahora mismo las tres plazas están vacías porque no tenemos ningún coche. Vale. Vale, que hagamos clic aquí, que es donde compramos, donde podemos comprar el garaje. O sea, que entiendo que podría comprar el garaje ahí o tal vez comprarle aquí. Joder. ¿Podría comprar este garaje? Vale, como es tutorial no me dejaría, ¿vale? En principio, bueno, pues no pasa nada. Nos conformaremos con este garajín. Y ya está, venga. Compramos el garaje por 200... Claro que sí, hombre, sí, me sobra el dinero. Vale, pues ya me ha quitado la pasta. Este garaje es nuestro. Entonces dice, ahora el garaje es tuyo. Dice, y puedes comprar tu primer vehículo. Date cuenta cómo el bookmark es como... Una nota de atención, digamos, como un banner, digamos, o algo así, ¿vale? Con un título en tu garaje ha aparecido en la parte izquierda. Vale, probablemente se refiere, esto podría ser perfectamente un bookmark. Que es como un aviso, ¿no? Dice, y debajo puedes ver un icono con un espacio vacío con un coche. Vale, sería este el espacio vacío. Con un coche, fijaos ahí cómo está, vale. Y dice, puedes abrir el mercado de vehículos haciendo clic en aquí. Vale. Efectivamente, tenemos aquí el mercado de vehículos. Y dice que en la ventana del mercado de vehículos puedes buscar configuraciones, distintas configuraciones de vehículos. Como tipo de vehículo, el tonelaje que puede cargar, la velocidad a la que puede ir. Puedes encontrar características adicionales abajo, en la parte de abajo de la pantalla. Si mueves el cursor al vehículo que quieras saber algo. Y luego que para comprar el vehículo, arrastralo al lugar vacío del garaje aquí. Bueno, nos dice básicamente que seleccionando un vehículo, aquí conseguimos información. Por ejemplo, este primero, el Kirzach este, cuesta 50.000. Tiene un periodo de vida de 18 años y una velocidad de 61 kilómetros por hora. Por ejemplo, el de abajo, se llama Amber, cuesta 100.000. Dura menos y corre menos. Lo que pasa es que, fijaos luego aquí cómo veo que tiene 8 toneladas de carga. Vale, no, si de hecho viene aquí. 8 y 8, los dos cargan lo mismo. Lo que pasa es que este solamente carga aceite y biocomponentes. Mientras que este otro, que cuesta el doble, carga materiales de construcción, productos químicos y maquinaria. Vale, voy a cogerme Oibo. Vale, el mantenimiento es muy sencillo. Dice la complejidad del mantenimiento de este vehículo. Los dos son muy sencillos. Y esto, ¿qué más? Vale, no dice más. Vale, pues yo creo que entonces nos vamos a coger este. Entonces, lo que decía es que simplemente le seleccionemos y le arrastremos aquí, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues ahí tendríamos ya nuestro vehículo. Acordaos que podemos tener hasta tres vehículos. De hecho, mirad aquí ya cómo tenemos el primero ocupando una plaza de garaje. Vale. Dice, ¿has comprado tu primer vehículo? Dice, ocupa una plaza en el garaje. Y su icono es visible a la izquierda. Efectivamente, aquí tenemos el icono, aunque no conductor. Ah, bueno, lógicamente sí que nos falta un conductor aquí. Bueno, no me voy a anticipar. Seguramente nos lo dirán ya. Dice, vale, que dice que este icono está visible a la izquierda debajo del bookmark de nuestro garaje. Nuestro garaje es BarrelMatch, que es este. Y estos son los vehículos que podemos tener aquí en BarrelMatch. Perfecto. A la derecha del vehículo aparece un icono con un problema, un indicador con un problema, que es este que estábamos viendo antes. Dice, te informa de que este vehículo no tiene conductor. Dice, si quieres contratar un conductor, haz clic aquí. Y verás la ventana de contratación, donde podemos contratar o seleccionar un trabajador acorde, un trabajador dispuesto, ¿vale? O un buen trabajador. Bueno, pues aquí tenemos efectivamente conductores, técnicos y managers. También lo mismo, abajo nos aparecería características de cada uno de los conductores en este caso. Aquí no me deja por ahora, ¿eh? Vale. Dice, en esta ventana, dice, puedes ver todos los conductores disponibles para contratar. Así, bueno, así como, bueno, con descripciones y demás, con sus características y descripciones. Dice, además de, en la parte de abajo, se ampliará esa información. Y que escojamos a uno con el que estemos interesados. Vale, tenemos el nombre. Tenemos, lógicamente, su profesión, que es conductor. Tenemos la experiencia, 2115 y 2143. O sea, la experiencia de cada uno va variando. Y el sueldo de cada uno, por lo que veo. Vale, y luego esto es, las licencias que tiene para conducir. O sea, este hombre puede llevar carga de armada, o no sé, bueno, no sé exactamente lo que significa esto. Blindada, probablemente. Igual ese, puede llevar vehículos blindados. De madera. Furgonetas. De plataformas, de plataformas abiertas, de containers y de tanques. Eso, este y el otro. Tanques, containers, también, abierto, furgoneta, para transporte de madera. Y también, sí, pero luego, fijaos que aparece en amarillo distinto. Debe ser que este es más especialista, probablemente, en container. Y el otro es más especialista en tanque. O que solo, no, o que solamente puede llevar lo que tiene en amarillo. Porque veo que los dos tienen exactamente lo mismo. Probablemente, este simplemente tenga una licencia para llevar container. Y punto, nada más. Podría ser, ¿eh? Bueno, la edad que tiene. El nivel que tiene. 17% y 13%. Me gusta más el de 17%, lógicamente. En principio. Y, eh... Este, digamos, que es como trata el vehículo. Si le trata con cuidado, yo creo, ¿eh? Si le trata con cuidado, o es muy burro conduciendo y lo puede estropear. Dice que sí, que si el parámetro llega a 100%, dice que el vehículo tendrá la mitad de posibilidades de que se estropee. Vale, vale, vale. O sea, a mayor valor, mejor. Pues ya me confundo entre uno y otro. Pues no sé. Entre 12 y 17 es un tutorial, tampoco pasa nada. Venga. Pues entonces, este que hacemos, le... También de... Ah, no. Pues no sé si este, cómo se le puede... Arrastrar o qué hay que hacer con él. Vamos a ver qué nos dice. Dice, un conductor debe tener una licencia para poder trabajar en el correspondiente tipo de vehículo. Bueno, un poquito sí, lo que comentábamos con el tema de las licencias. A más licencias que el vehículo, que el conductor tenga, más versátil será. Bueno, es lógico, ¿vale? Y puede trabajar en un mayor tipo de vehículos. Perfecto. Selecciona al conductor que quieras en tu vehículo y arrastralo dentro del vehículo al icono de la izquierda. Ah, ahora sí me va a dejar arrastrarlo. Pues habíamos dicho... Este mismo, venga. Y le arrastramos aquí. Entonces, efectivamente, ya el icono del aviso ya se ha ido, ¿vale? Y dice, ahora el vehículo tiene un conductor y puedes transportar mercancía entre diferentes empresas. Una de las empresas, una industria, una planta pesada, una industria pesada, está localizada al norte del mapa. Puedes moverte haciendo clic en la parte iluminada del mapa, ¿vale? En la parte iluminada del mapa sería aquí, ¿vale? O sea, que estos iconos negros serán empresas, ¿vale? Pues le damos y nos transportamos directamente aquí. ¡Guau! Pedazo empresón. Ahí tenemos una empresa uca guapa. Dice... Para comenzar a trabajar con esta empresa, dice, necesitas firmar un contrato con ellos. Una firma de un contrato de transporte con ellos, de carga de transporte con ellos. Dice, un contrato con una empresa estipula dónde y qué cantidad de mercancía hay que transportar. También el estado... Y también el estado de la mercancía y el bonus por completar con éxito el contrato. Algo así, ¿vale? Clic en la empresa para abrir la lista de contratos. Bueno, pues parece que estos son los dos contratos que tenemos. Ya no me acuerdo yo si habíamos escogido el de esta licencia o el de esta licencia, tío. Bueno, dice, cada contrato consiste en diferentes... Estajes son como etapas. Dice, puedes... Tú puedes tener que entregar un número predefinido de toneladas de carga dentro de cada etapa. Etapa se referirá a viajes, probablemente. Requiere... Y requiere esto. Ya no me acuerdo yo cuál es el de los dos el que hemos hecho, pero bueno. Mira la lista de contratos. Fíjate el número de viajes y el tonelaje de cada viaje, que son los que están iluminados. Vale, vale, vale. Son cuatro viajes de seis toneladas, ¿vale? Aquí esta aparece. Cuatro viajes de cinco toneladas o cuatro viajes de seis toneladas. Lo que nos van a dar serían 31.000, pues si completamos el contrato, o 28.000 si completamos el de arriba. Un mínimo de velocidad que nos requieren es 50 kilómetros por hora y el mínimo o... Vale, sí, o la carga que podemos tener y el tiempo que queda para cumplir el contrato. Vale. Dice, como norma, un coche puede llevar un tipo de bien de un contrato por cada viaje. Así que si quieres completar con éxito este contrato, es necesario que las toneladas del coche... Vale, que las toneladas que puedo cargar en el coche sean superiores que las que me exige por cada viaje. Creo recordar que nuestro coche podría cargar... No, es que narices, aquí lo vemos. Podría cargar ocho toneladas, ¿vale? Mira, no, además el icono este que nos viene aquí es container, con lo cual escogeremos este contrato aquí que tiene el container, ¿vale? Escogeremos este primero. Mira que bien, no me había dado cuenta yo de eso. Vale, simplemente dice que arrastremos esto al transporte que se va a encargar de este contrato. Va a ser este en concreto, con lo cual ya estaría. Perfecto. El contrato ha sido asignado al vehículo. Dice, tan pronto como el contrato se asigna a este vehículo, procederá a hacerlo de forma automática. Si un coche... ¿Qué narices? ¡Ah, que ha salido del garaje! Y te decía, yo digo, ¿qué ha pasado aquí? Probablemente... Justo. Miradlo aquí, como hay un icono aquí azul. ¡Ah, ahí viene el vehículo automáticamente a hacerlo, ¿vale? Bueno, lo que nos decía. Si un vehículo... No sé exactamente lo que termina, pero yo creo que significa algo así como que si un vehículo finaliza el contrato con el que ha firmado, él volverá al garaje más cercano de tu empresa que tengas en propiedad. Ahora, cuando todo esté configurado, acelera el tiempo de juego, ¿vale? Pues... No me deja darle aquí OK todavía, así que aceleramos el tiempo de juego. Y ya está. Ahora, fijaos cómo aquí viene. ¿Y dónde va a entregarlo? Vamos a darle un poquito de zoom para ver un poquito cómo va la cosa. Ahí va. Va a venir aquí. Sí. Hace un viaje, ya me ha dado dinero, y tiene que hacer así cuatro o cinco viajes más. Más. ¿Qué coño ha pasado? Vale, has recibido tu primer beneficio. Los siete mil estos que acaban de salir aquí. Dice... La primera etapa del transporte ha finalizado y el cliente nos ha emitido nuestro primer cheque, no nuestro primer pago, digámoslo así. El beneficio cubrirá... No cubre los costes del vehículo todavía, pero mejores días vendrán o algo así. Procedemos con el contrato, lógicamente, y ya hará el segundo viaje. Como tiene que hacer más... Más viajes, pues... Aquí no me deja hacer nada todavía. Aquí no me deja hacer nada todavía. Todavía seguimos tutelados. ¿Qué coño? ¿Qué coño ha pasado ahí? ¿Ya se ha estrellado mi coche? Coño, mírale ahí. Vale, dice... El coche se ha roto. De hecho... A ver un segundito. Fijaos aquí como nos lleva a un estado del contrato. Tenemos aquí, por ejemplo, que este es nuestro primer mensaje. Tenemos aquí otro que dice que el contrato es... La etapa... La primera etapa está hecha. Y luego tenemos aquí que... Una avería seria. Se ha llamado a la grúa. Para que lo lleven al garaje o algo así. Y luego... El coche tiene que llamar a la ayuda federal o algo así. O pedir ayuda federal o algo así. Ah, y encima nos sitúa en el evento, ¿eh? Vale. Y ahora me imagino que esto es lo que nos dirá. Aquí dice... El coche se ha estropeado, ¿vale? Durante un gameplay normal, dice... Los coches no se estropean rápidamente o tan rápido. Pero tenemos que saber o que estar preparados un poco. O nos querían preparar un poco para este entrenamiento. Veamos. Dice... La avería puede ser de tres niveles de severidad. Tenemos la avería ligera, la avería fácil, ¿no? La pequeña avería. Que puede ser resuelta por un conductor, el mismo. Me imagino que se para el vehículo, baja él, lo resuelve, sube y sigue. Eh... Eso es. Y luego sigue... Lo hace el mismo en la cartera. La avería un poquito más seria. La avería normal. Dice que se puede arreglar... Por equipos que llegan al vehículo y lo reparan. O sea que vendría aquí un equipo de mecánicos, me imagino. Y vendrían aquí y lo repararían. Y luego, por último, en ciertos casos, están las averías que son las más complicadas, ¿no? Que es cuando el coche se lo tienen que llevar con una grúa al garaje más cercano para repararlo. Bueno, pues nos han preparado. Nos ha preparado, dice, una avería muy seria. Y así que tu conductor tiene que esperar a que llegue la grúa. No tienes grúa. Ni técnicos a los que acudir para reparar el vehículo. El conductor ha llamado, ha tenido que llamar entonces a la... A la grúa del... Del comercio local o algo así. Del servicio de reparación del comercio local. Pero tú tienes que contratar a un técnico para poder reparar. O sea, digamos que no teníamos grúa para venir a recoger el vehículo. Entonces ha tenido que llamar a... A un servicio de grúas. Pero dice que ahora tenemos que contratar a un vehículo. Vale, muévete a tu garaje y haz clic en ello. Vale, nos movemos a nuestro garaje que estaba por aquí. Hacemos clic. Departamentos de reparación. Bueno, ahora veremos. Dice, ahora el aviso de... Ahora que ahora veremos que cambiemos al aviso de Repair Units. Que es este... Este menú, ¿vale? Dice, y haz clic en el primer técnico... Haz clic en el... En el primer técnico... En el slot de un cual... Vale, podemos contratar en este garaje a dos técnicos. Y desde aquí podemos darle a para contratar. Vale, 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 vale. Y accederemos al... Al mercado de... O sea, al paro. A la oficina del paro, ¿vale? A la oficina de desempleo. Selecciona un técnico y le arrastraremos aquí. Entonces para que... En un hueco de estos. Vale, pues venga. Vamos a darle, por ejemplo. Directamente se nos ponen los técnicos. Tenemos dos técnicos. Lo mismo. Funcionan exactamente las ventanas exactamente igual. Lo que me interesa son... Salarios. Vale, vamos a coger a... Diana Parker. Y la arrastramos... Aquí. Y ya tendríamos un mecánico que se va a... Va a ser el que se va a encargar de... Reparar nuestro vehículo. De hecho, me imagino... Que nos traerán la grúa... ¿No? Ah, no, no, no. La grúa es esa. Mira, mira, mira. Un segundito. Quiero verlo. Vale, pues ahí le coge, ¿vale? El vehículo, la grúa. Y nos lo trae a nuestro garaje para arreglarlo. Vale. Bien, dice ahora el técnico. ¿Cómo podrás reparar los vehículos en tu garaje? Reparar lleva tiempo, pero... A más vehículos... No, a más técnicos tengamos en nuestro garaje... Más cualificados... Más alta será la cualificación y más rápido podremos reparar un vehículo estropeado. Algunas veces... A ver, a ver, a ver, a ver. Vale, que miremos un poquito la oficina, pero a ver, un segundito... Ah, para los managers. Vale, que se puede mejorar. Yo creo que ponía algo así como que podemos mejorar la eficiencia. Y probablemente sea contratando managers. Dice, los managers trabajan en la oficina. Dice, son contratados como cualquier otra persona. Y son personal o empleados altamente cualificados. Y dependiendo de su especialidad, ellos pueden conseguir mejores contratos. También pueden, los de recursos humanos, dice que pueden incluso decrementar el coste de personal. ¿Vale? Disminuir el coste de personal. Aunque lógicamente tienen su propio salario. Con lo cual tenemos que hacer un poquito de números. Es lo que nos dice, ¿vale? Vale, vamos a darle a la pestaña de managers. Y lo mismo, podemos contratar dos managers. Me imagino que dándole aquí. Y escogemos, pues tenemos aquí a... A Chloe Spencer y a Melanie Fitzpatrick. Vale, vamos a coger a Melanie. Muy bien. Ahora que cambiemos de información, aquí. Y revisa las características de los managers. Dice, el apartado de... O la característica de optimización de operaciones. Se ha incrementado debido al empleo a que hemos contratado a esta manager. Vale, teóricamente, esto... Dice que decrementa la velocidad... Vale, 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 vale. O sea, que con este manager hemos conseguido que los vehículos nos duren más tiempo. ¿Vale? Que no se estropeen tan rápidamente. Y lógicamente, el parámetro, cuanto más se acerque a 100, pues mejor. Por favor, la edad del vehículo... Ganaríamos un 50... Entiendo que ganaríamos un 50% más de periodo de... De vida del vehículo. Yo creo que es así, más o menos. Y eso significa que... Uy, va la leche, ¿habéis visto? ¿Ya se están poniendo aquí a construir como locos? Es que este... Joder, es que además está... Esto a velocidad tope, tío. Vale, eh... Ok, cuando estés listo, continuamos con el entrenamiento. Perfecto, venga, pues vamos para adelante. Dice, el juego... Vale, es lo que sí. Lo que comentaba un poquito al principio. Dice que el juego evoluciona a medida que vamos evolucionando nosotros. Dice, a más dinamismo con el... Bueno, sí, a más trabajo que tengamos con las empresas, más rápido ellas crecerán y eso dará más beneficio a los contratos. Y lógicamente eso redundará en un beneficio de las ciudades y de carteras que contribuirá a que se monten nuevas empresas y todo esto será gracias a tu mérito, dice. Felicidades por completar la misión de entrenamiento. Dice, ahora... Ya tienes o está lista tu empresa de... O estás listo para manejar tu empresa de transportes. Buena suerte. Y le daríamos ok para volver teóricamente al menú principal. Bueno, pues este primer episodio finalizaría aquí con este tutorial. En el siguiente episodio, pues empezaremos ya a meternos con esto. Vale, que bueno, pues aquí nos dice que son dos ciudades. Bueno, aquí nos vemos un poquito las fábricas. Dos ciudades... Están una a cada lado del río. Hay que preparar una red de transporte y beneficiar de las tarifas de transporte que nos puedan ayudar a conseguir éxito sustancial, algo así. No pierdas la oportunidad. Tenemos que llegar a dos millones desde 1950 en 17 años. A 1967. Y tu dominación en la región estará garantizada o algo así. Pero bueno, esto ya lo veremos en el siguiente gameplay. Espero os haya gustado. Si ha sido así, no os olvidéis de darle a like y nos veremos sin falta en el próximo vídeo. Hasta luego a todos.